En un entorno de ilusiones y promesas vacías, nuestra visión es simple. Crear una empresa diferente que ofrezca a las personas una oportunidad única y diferente. En los siguientes minutos descubrirás que lo que te ofrecemos es real. Somos una compañía dedicada desde hace años a servir. Es por eso que ahora estamos listos para ofrecerte un sistema innovador. Un modelo de negocio distinto que cambiará por completo la forma de hacer dinero. Los sistemas en red son la oportunidad más grande en la historia moderna. Ahora imagina la oportunidad representada para ti. Formar parte de la empresa que está revolucionando esta industria puede ser la diferencia. Te invitamos a conocer Biométrica y su programa de recompensas que consiste en comprar lo que tú quieras y donde tú quieras. Y con ello ganar dinero sin atarte a ningún producto, sin comprar lo que a veces no necesitas, sin vender lo que otros no quieren. Ya que Biométrica es todo, menos ventas. El sistema de negocio es realmente sencillo. No solo aparenta serlo. Imagina un plan de mercadeo en red en donde los productos que debes comprar son de uso diario. Comida, gasolina, diversión, ropa, calzado, todo. Para ganar dinero, simplemente recomienda nuestro sistema a tus conocidos y obtén comisiones mensuales por sus compras. Te ofrecemos un gran menú de opciones para realizar tu consumo mensual. Más allá de nuestra línea de nutrición, Shop Digital abre un abanico enorme para que escojas con qué productos o servicios realizas tu calificación mensual. Es la primera empresa en el mundo que te ofrece una plataforma en internet con miles de productos para que los puedas escoger. Tendrás a tu disposición las marcas de mayor impacto con todo tipo de productos y servicios. Ganas comisiones por cada compra que realice tu grupo. Simplemente comparte este video con tus amigos y conocidos. Espera a que se inscriban y realicen sus compras en el sitio. ¡Y listo! ¡Ya ganaste dinero! Mismo que será depositado directamente a tu cuenta bancaria. Esta plataforma la puedes abrir también en tu teléfono celular, en cualquier ciudad en donde te encuentres. Solo basta que tenga conexión a internet, comprar en comercios locales y tiendas en el municipio o localidad que prefieras. Abrir grupos en otros países. Por ejemplo, la abres en Estados Unidos y el dinero que ganas por las compras de tu red te llega a tu país de origen. Gana dinero donde otros simplemente se divierten. Nuestros sistemas de mercadeo online son realmente asombrosos. Te daremos herramientas tales como videos y presentaciones para que puedas compartir fácilmente biométrica desde tu smartphone, iPad o tu computadora. Es más fácil. O siéntate cómodamente frente a un amigo en un café o en la comodidad de tu casa y preséntale el proyecto. También tendrás sitios web de oportunidad y educación financiera en línea para ti o tus hijos, ya que estamos comprometidos con el crecimiento integral de las personas. Y todo esto es solo el principio de cómo te daremos el soporte necesario para que construyas tu negocio. El plan de compensaciones de biométrica es sorprendente y totalmente diferente. No es un binario, tampoco es una matriz forzada o uno de esos sistemas híbridos. Ni uno basado en alturas o esquemas o compras forzadas. Este es un plan de compensaciones real. Nos dimos a la tarea de innovar en la forma de compensar a nuestros distribuidores, ya que los planes existentes están obsoletos. Y por más de 60 años, no han cumplido sus promesas de ganancias equitativas y reales. Ven a vivir un plan donde ganas el 60% de los consumos de tu organización, bonos que multiplican por 5 tus ingresos y un sistema tan estable que jamás vas a tener la necesidad de buscar otra empresa. ¿Te puedes imaginar el impacto que esto tendrá en la vida de las personas? Cuando algo es bueno, no necesita demasiadas explicaciones. Solo cada cierto tiempo, en alguna parte del mundo, nace un negocio que marca una nueva generación. Biométrica es ese negocio. Te invitamos a formar parte de la más novedosa propuesta de negocios en red. Lo único que falta eres tú. Ponte en contacto con la persona que te mostró este video. Juntos podemos alcanzar grandes logros.